a hacer mis amigos gracias por la vida que tengo y primeramente adiós el día de hoy hoy domingo hoy domingo 16 de abril del año 2023 vamos a ir a la feria nacional de san marco de aguascalientes ustedes saben que es un lugar maravilloso una feria y vamos a ir el día de hoy a bailar al salón de baile el patio acuérdense que se encuentra a un costado del jardín de san marcos a un ladito vais a la feria mi amigo mis amigas y mis amigos vayanse a la feria en donde está el jardín de san marcos al lado al lado norte de aquel lado ahí enfrente ahí se encuentra en el patio es uno de los mejores lugares para bailar en la feria nacional de san marco de saludo y ahí nos vemos le parece ahí nos vemos saludos a todos se le digo a la gente en poste bien hoy domingo en el jardín de baile en el jardín de baile para bailar chidote en el patio en la feria nacional de san marco de 123 yo soy yo niña de espera de palavozas a todos les digo a la gente por sevilla y nos vemos saludos gracias a la feria nacional de san marco de aguascalientes ustedes saben que es un lugar maravilloso una feria y vamos a ir el día de hoy a bailar claro y domingo ustedes saben que es mi vicio ir a bailar yo no tomo yo no como yo tengo 30 33 años que dejé de los vicios gracias a Dios por la vida que tengo y primeramente Dios el día de hoy vamos a ir a bailar al salón de baile el patio acuérdense que se encuentra a un costado del jardín de san marcos a un ladito vais a la feria mi amigo mis amigas y mis amigos vayanse a la feria en donde está el jardín de san marcos al lado al lado norte de aquel lado ahí en el mar enfrente ahí se encuentran el patio es uno de los mejores lugares para bailar en la feria nacional de san marco de 23 y hoy domingo en el jardín de baile para bailar en el patio en la feria nacional de san marco de 23 yo soy yo niña de espera de palavos saludos a todos y les digo a la gente por sevilla y nos vemos saludos gracias gracias gracias